Soy mucha vaina, las que el loco ha hecho, no son tres y cuatro, divino, niña. Ustedes no se ven en el repertorio, ya como acá dice, guau, guau. Desde Nico Clínico, tú no has vuelto a pegar un tema. Yo no tengo nada en contra tuya, ¿cuál es tu tema? Tú eres traicionerito y estás pagando esa condena. De la música, te queda la casa y la cadena. Eurimato no te ayuda, pero ni por pena. Solamente en patronales tú has visto tarima buena. Tú no has hecho ni un concierto, ni una cancha, tú la llenas. Si la pibia se autofrena y se te da tu bala, pero eso es lo que tú quieres. Está batido, eso te duele. J1 que salió ahora, ya le pasan su Mercedes. Dime tú lo que tú tienes, una cadena grandota. Aparte que tú te ves chicle hasta con cualquier ropa. Los pies finos y el cacón, el periguayo que nos pasa caminando a pie ni por la Luperron. Haciendo unos de motos chuecos y sazón. Métele una pastilla y vamos a meterle una vuelta, pandechón. ¿Para qué siente el calentón del vecindario? Ellos lo están cantando ahora, pero yo estoy viviendo el sistema diario. Los rompedores, sicarios, el tiguerrón, el periguayo. Tanquillao porque del patio me le hice millonario. Dije tigre de qué, tigre de qué, si yo freno por usted, tú sabes que te va a embalar. Dije tigre de qué, tigre de qué, yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. Dije tigre de qué, tigre de qué, si yo freno por usted, tú sabes que te va a embalar. Dije tigre de qué, tigre de qué, yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. Otra tiradera más hablándome de mi saipérico Detaca que llene el palacio y que me lo hice rico Hoy no voy para The Wall, hoy te pienso grabó un dico Yo siempre estoy pegado por eso que te mortifico Cien años cantando y no te copian de Puerto Rico Tú tienes una anema rara, rápido te identifico Se están burlando porque yo choqué a ciento y pico Sucio, yo tengo todo lo que yo necesito Yo tengo a Dios, salud y más de siete me grito Yo sé que tú te embajas, la letra te la facilito Grande, lo derela, pero no rapea como el hit La pideña la razón, tú no vas a pasar de un panchito A ti nada más te pego yo, porque me mando Jesucristo Tú te en contra de mi pizza sabiendo que la necesito Se van a morir de para cuando mangue ese breicito Yo lo tengo a todo en contra, mejor tírenme en equipo Socio, me metí a terror con dos mil dólares de pipo Y soy compositor que me puedo medir hasta con Benito Al de esa pitola, tú no has soltado ni un tirito bien por ti Tú no aguantas ni dos meses lo azulito Dije, tigre de qué, tigre de qué Si yo freno por usted, tú sabes que este me embalaje Dije, tigre de qué, tigre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Dije, tigre de qué, tigre de qué Si yo freno por usted, tú sabes que este me embalaje Dije, tigre de qué, tigre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Porque yo soy leyenda viva, cuídeme como un tesoro El mejor del planeta, me pusieron ese apodo Yo si no tengo duda, la fe lo logra todo De los frailes fui perrera, cerrada donde el gordo oro Tú eres la copia del mono, pero la versión barata Te gusta, viola código, odio a la gente chivata Tú nada más usas abrigo, compras ropa, tú no gata La vida escribió los hijos con grabar en palomo en lata Mencionaste a la difunta, ahí metiste la pata Desde entonces en el género tú eres chelo la rata La olla te tiene rápido, yo te voy a poner a sonar Malagredesivo, acepta que el consciente de tu papá Tú creciste en herrera, pero no pintas de allá Ahí todo el mundo tiene flow y tú no pintas na' con na' Yo te estoy llevando suave, no te quiero humillar Te respondí pa' que no ponga en duda mi lealtad Fri güardo calle, sabes que es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Dije tigre de que, tigre de que, si yo freno por usted Tú sabes que este ve embalajar Dije tigre de que, tigre de que Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Dije tigre de que, tigre de que, si yo freno por usted Tú sabes que este ve embalajar Dije tigre de que, tigre de que, yo no le enseño tú esas almas Porque me vienen a buscar 15 minutos, eh, Junior No repitas ni nada, tú sabes qué es lo que es, mi niño Que tú lo que estás divariando, tú no rapeas ni un chin Esto es música, de verdad Los raperos saben que es lo que te estoy diciendo 15 minutos, no fui pa' devuelvo, como tú dices Dejé de buscarme esos cuartos, que yo sé que tú lo necesitas Me pegué, Nata Record, Junior Prende la cámara Exclusivo, el movimiento paralelo